Vamos a suponer, claro, yo no voy a estar todo el día mirando la tablita de colores, al final me la voy a aprender. ¿Cómo me aprendo yo la tabla de colores S? ¿Cómo? De alguna manera más fácil. O sea, yo me tengo que aprender negro, café, rojo, naranja, amarillo, ahí pone café, si queremos lo ponemos marrón. Azul, violeta, gris, blanco. ¿Cómo aprendo yo esa lista de colores? Además en el orden que está, porque no me lo puedo aprender en cualquier orden. Vamos a poner aquí marrón. Vale, vale, vale. Venga, te tomo un café negro. ¿Qué más? Con azúcar moreno, bien, bien. Con azúcar moreno, vamos bien. Luego, ¿qué te pasa? Te cortas con la taza. Te cortas con la taza y sale sangre roja. Eso es lo que yo hacía para aprenderme estas cosas. Inventarme una historia. Sangre roja. Pero eres tan tónico de abejar a ti. Eso no, eso no me le... Pero bueno. El naranja es que pega. No pega nada. Sí, sí, porque tú tenías el café y te tomas una naranja. Porque por la mañana te cuesta ir al baño. Y te tomas una... Con el café, venga, va. Con el café. Porque a mí es que me cuesta ir al baño por la mañana. Entonces... Un zumo de naranja. Ahí, luego voy que no veas. Y una tostada con manteca. Con manteca. Ahora viene el col amarillo. Manteca. No, manteca amarilla. Vale. Y unas tostadas... Rubén. ¿Estás viendo la historia? Es que ahí con la historia de la prender rápido. El verde. Con mojitas de la verde. No. Te cae... Te cae... Un moco encima. Venga, sí, dilo. No, te cae... Te cae... Te cae tu camiseta verde. Es que... Te cae tu camiseta verde. Yo veo más como el desayuno. El desayuno se lleva la camiseta verde y no sé cómo meterlo. Voy a poner los dos. Laurel. Oh, te cae la camiseta verde. Rubén. Venga, luego viene el azul. El cielo está para azul. El agua azul. Venga. Voy a poner el cielo está para azul. No, porque el cielo es transparente. Pero se ve azul. Transparente, pero se ve azul. Dice que bebo agua. Venga, el agua azul. Luego el violeta. El tomazo violeta. ¿Y el gris? La camisa. Lleva un día gris. No, el suelo es gris. Yo solo estaba hecho una mierda de era gris. El suelo estaba... ¿Qué pongo? No, hecha polvo de colágeno. El colágeno es gris. Vale, vale, vale. Sí, sí, está bien. A ver, a ver. A ver. A ver si yo me acuerdo de la historia. Negro. ¿Vale? Ah, porque me estaba tomando el café. Ya no me acuerdo de más. De la historia. Con el azúcar moreno. Ah, vale, vale. El azúcar moreno. Vale, vale. Que era marrón. Luego le sé mantequilla amarilla, ¿no? Luego viene el amarillo, ¿no? No, no, no. Ah, es verdad. Me corto con la taza. Te he echado unos tocarillos morenos, súper morenos. Te cortas con las tazas, sabes sangre roja, te tomas un zumo de naranja. Pero hay dos mantequillas. Cuando somos naranjas, te tomas una chazada con la andreca y un poco de la orelia. Y después bebes agua. ¿Qué era azul? Con un vaso violeta. Ajá. Rubén. Es que si no, no te lo aprendes. Y después... Lo estamos aprendiendo con un... ¿Para aprenderte el código de color de la resistencia? No, no. Si te niegas, desde luego que no. ¿Qué? Que si te niegas, no. Te lo vas a aprender. ¿Qué? No, no. Ni de esta ni de otra. Bueno, pero yo tengo otra forma. Bueno, pero ya estamos haciéndolo de esta manera. Me parece divertido. Tiene que participar la clase. ¿Otra vez? Que va a tocar timbre ya. Te tomo un café negro. Te tomo un café negro. Espera, espera. A ver si me acuerdo yo. Te tomo el café negro. Tiene azúcar moreno. Te corta con la taza que es roja. Te sale sangre roja. Cae. Y... ¿Y por qué naranja? Y por qué venía... Ah, que tiene una naranja al lado. Luego tiene un poquito de mantequilla con laurea amarillo y verde. En un vaso con agua, que es azul. Luego violeta. Y luego venía el gris. Y luego el blanco. ¿Sí o no? Sí. El color. Y el blanco. ¿Puedo tocar un poquito? No, empieza negro y termina en blanco. Yo me lo sé ya, Rubén. Es una manera de aprender. Creativa. Tú te inventas una historia y ahí metes los colores. Mañana lo voy a preguntar. Si te lo quieres aprender, te lo aprendes así. Si no, pego para ti. ¿Te vas a preguntar? Lo... ¿Qué te vas a preguntar? Ya, reまあ.